La federación que mañana tendrán atención a medios, me parece muy bueno en la tarde, en la sede de la federación, con los jugadores que se han ido incorporando y llegó Edwin Cardona. Muy justo lo de Estefan Medina. Yo creo lo mismo. El señor es testigo que cuando salió la lista de los 40, entre 4 o 5 que me parecieron que se quedaron por fuera de eje, Estefan Medina es un jugador que más allá de que a muchos lo hayan discutido en la etapa Pekerman, me parece justo. César, Tecillo no está jugando de central. Anoche tuvimos la oportunidad de ver el partido ante la América que gana América 1-0 y Tecillo es lateral izquierdo.